Distribuidoras San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Sauceviejo. Bueno, el lucho lo necesitaba, Colón necesitaba la victoria y me parece que es importante este triunfo para romper esa racha en donde el periodo de Eduardo Domínguez estaba en duda con el equipo, por eso me parece importante esta victoria con Central Córdoba. Sí, con un campeonato que tienes, si bien a dos equipos cortados como Talleres y Lanús, la expectativa para el resto, por lo menos que Colón pueda volver a treparse en el pelotón de arriba. Vamos a repasar con estas imágenes lo que era la gran victoria hoy en el Brigadier López, jugando frente a Central Córdoba de Santiago del Este. Muy bien, y ahí la imagen del partido con un Colón que obviamente necesitaba el triunfo, un Colón que necesitaba justamente volver a la victoria frente a este Central Córdoba que venía. Con el huevo rondino, luego de mucho tiempo sin ganar, de hacerlo local frente a Tético Tucumán. La vuelta de gol de titular, Ferreira de entrada y también Mura de entrada, los cambios de Eduardo Domínguez, delgado que jugaba de lateral el centro, la salida de Rigamonti y obviamente el remate de Mura que golpea en un jugador y se va al córner. Eduardo Domínguez que miraba la cámara buscando Colón, que iba a hacer más en este primer tiempo hasta que llega esta jugada. Remate de Aliendro, fíjense, a los 32 minutos el desvío en el defensor de Central Córdoba y Colón que lograba el gol. Un equipo de Colón que le cuesta poner un hombre de cara al gol, genera por momentos en la cercanía del área, pero es el equipo que ha perdido en eso llegada. Un gol que nos hizo acordar al de Ferreira, se acuerda en frente a Sarmiento, en otra situación parecida, había logrado el gol de local. Nuevamente Aliendro, el centro, el despeje de cabeza, buscaba a Colón, aquí era Bernardi que iba a tener una situación, ganaba Rigamonti en el rebote, era más Colón final de primer tiempo con Colón dominante. Ahí el remate desde afuera de Ferreira y Rigamonti que toca la pelota hacia afuera al córner. Comenzaba el segundo tiempo, se iba a empezar a hacer cambios, Rondina, pero Colón iba a tener las mejores situaciones. Esta de Ferreira se abre mucho, la pelota le pega mordida y cuando Colón tenía alguna situación, obviamente el remate mordido. De este tiro libre, el centro y fíjense, el cabezazo solo del jugador de Milton Jiménez iba arriba del travesaño. Empezamos los cambios en Colón, la salida de Ferreira para que entre goes, para tratar de manejar un poco más la pelota del partido. También iba a hacer cambios el técnico visitante que va a poner cuatro delanteros. Pero iba a pasar esto, Lertora, el toque para Bernardi, Bernardi que toca, va nuevamente a la jugada, rechazan, buscaba a Colón, presionaba y Bernardi iba a armar esta jugada individual. Al toque, enganche, se acomode y con todo el tiempo del mundo decide pegarle de zurda. Increíble, era el 2 a 0 y final de partido. Fíjate ahí, el remate cruzado. Y en el final, a los 41 iba a buscar Central Córdoba, el centro, un primer cabezazo, un segundo cabezazo y Riaño. Absolutamente solo, remata, Burián encuentra la pelota, fíjense, Rondina se quería morir. Y ahí está, el cabezazo, habilitado Riaño, la va a impactar y Burián que la encuentra, Colón mantuvo el 0 en la valla. Fue importante esta jugada, quizás la más clara que tuvieron los santiagueños. Y en el final, fíjense, con los últimos segundos, un cabezazo, Burián que toma la pelota y Colón que de a poquito se quedaba con el partido. Ahí está el pitazo de Darío Herrera, victoria de Colón, ganó luego de cinco partidos y se prendió un poquitito más arriba. Bueno, muy bien, nos vamos. Y atención porque se van estas dos camisetas. Atención al código QR que está abajo de la pantalla, ya tienen que entrar a participar. La de Brites se va mañana, mañana se sortea esta camiseta, gentileza de la gente amiga de Redesport. Y también tenemos la de Colón. La de Delgado que se va el miércoles, también esta semana, así que tenés poquitos días para participar por esta, la número 40, la que está usando el campeón. Modelo especial, la negra con detalles en dorados. Puede ser tuya, así que dale a participar ingresando al Instagram, arroba en el área TV o directamente entras por el código QR que aparece en la pantalla. Nos vamos, Lucho. Nos vamos recordando que el domingo que viene vamos a estar a... Un domingo tenemos... Sí, 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 porque juega unión temprano, 13.30 contra Patronato, el equipo del Pino que llega al 15 de abril. A las 18 horas termina la elección en Colón, o sea que va a estar el resultado del nuevo presidente. Y a las 20.15 fue el equipo. Sí, claro, más o menos 6 y media, 7 de la tarde vamos a conocer quién es el presidente de Colón, si sigue Vignati o si la gente eligió a Magdalena. Y por la noche, 20.15 en la Bombonera, ni más ni menos, se presentará el equipo Eduardo Domínguez visitando a Boca, que ayer derrotó en Tucumán Atlético. Muy bien, un programa que viene en el área recargado el próximo domingo. Nos esperamos por la pantalla de Canal 9 como siempre. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!